Es muy de Aguascalientes, decir bien mucho. Es muy de Aguascalientes almorzar birria. Pero hay unos menudos tan ricos en el mercado de la birria. Es muy de Aguascalientes comer chasca porque nos da vitalidad y alegría a todos los hidrocálidos. Es muy de Aguascalientes tomarse un choco de fresa. Mi nombre es Pedro González y nos dedicamos a hacer el pan. ¿Y cada cuándo viene a comerse sus taquitos medicinales? Pues lo normal, unos 5, 5 o 6 veces por semana. Lo normal. Adiós. Gracias por ver el video.